¡Aplausos! que sean los 35 que recen por ahí debajo y por todas vuestras familias nos vamos al cielo al cielo que es el cielo con él todo por igual ¡Aplausos! ¡Esta es! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Primero escalón! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos los dos por la trasera por igual la tierra! ¡Vámonos de frente ahora! La segunda es un feliz año. 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 La segunda es un feliz año.